Así es compañeros en el estudio, muchas gracias y bueno ya desde la Dirección Policial de Investigaciones DPI donde este día pues ha dado captura a ocho miembros quienes son supuestamente integrantes de la pandilla 18 será la comisaria Zulay Ponce que nos dará los detalles, comisaria, acerca de en qué lugar se realizaron ya estas detenciones. Bueno, buen día, efectivamente la Dirección Policial de Investigaciones ha realizado varias operaciones sistemáticas en diferentes puntos de la ciudad, tales como la Aldea La Cañada, Colonia Las Brisas y la Colonia Óscara Flores. Esto pues como parte de las actuaciones policiales para lograr identificar y capturar a aquellos miembros de estructuras criminales que están cometiendo actos violentos en los alrededores de los centros de educación básica y educación media de nuestra capital. Producto de todas estas operaciones, la Dirección Policial de Investigaciones a través del Departamento de Delitos contra la Propiedad ha capturado a ocho integrantes activos de la estructura criminal de la pandilla 18. Estos responden a los nombres de Víctor Alfonso Raudales Varela, de 18 años de edad, conocido como El Callado, Johnny Alexander Andino Alvarado, de 19 años de edad, conocido como El Chamba, José Alberto Bustillo Maradiaga, conocido como Beto, Armando Sierra Canizales, de 18 años de edad, conocido como Julito, Brian Emanuel García Flores, de 23 años de edad, conocido como El Chele, así como un menor de edad que fue aprendido también y a quien se le conoce como El Cachete. Estos seis pues son los responsables, de acuerdo a las investigaciones, de abastecer a los vendedores del narcomenudeo de estupefacientes en las zonas de Comayaguela. Al momento de la detención y aprehensión respectivamente se les encontró en posesión de 30 bolsitas plásticas conteniendo en su interior piedras de supuesto crack, 30 envoltorios conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, dos paquetes, uno de un peso aproximado de una libra y otro de un peso aproximado de media libra conteniendo en su interior también hierba seca supuesta marihuana, así como dos armas de fuego, una tipo revólver y una tipo pistola. Estos seis detenidos estarán siendo remitidos con el acompañamiento del Ministerio Público por los delitos e infracción penal respectivamente, deportación ilegal de armas de fuego, facilitación de los medios para el tráfico ilícito de estupefacientes, asociación ilícita y atentado en contra de funcionarios policiales. De igual manera en la colonia Oscar a Flores fue aprendido un menor de edad, quien se había fugado del centro de internamiento para menores renacer y a quien al momento de su detención pues se le encontró una bolsa conteniendo en su interior aproximadamente media libra de hierba seca supuesta marihuana. A este menor se le conoce como el Pungui, también tenía pendiente una orden de aprehensión por la infracción penal de extorsión continuada y portación ilegal de armas de fuego. En la cañada fue detenida Pamela Alejandra Castillo García de 21 años de edad, conocida como la temible y quien será remitida por el delito de facilitación de los medios para el transporte ilícito de estupefacientes. Perfecto, muchas gracias a la comisaria Zulay Ponce de la Dirección Policial de Investigaciones DPI. Compañeros, con ustedes a los estudios centrales de Todos Noticias, Cualdivisión. En cámara Adalid Hernández les informó Janet Flores.